Mi Lunga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charla de más. Habla del Santa Lucía, veintiún años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Rocco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban, pensando. Y dele fumar, cruzando el puente mi Lunga. Acordate, hay un lugar donde las garzas resongan al lado de un manantial. Pensa que en aquellos días, ¿qué vos querés recordar? Ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el Pajonal, crecientes como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Rocco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban, pensando. Y dele fumar. El Rocco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban, mirando pa' la canal.